Gracias por preferirnos y comenzamos con las noticias. Hoy la empresa de desarrollo urbano EDU explicó cómo se realizará la compra de los predios de la Carrera 80 para la construcción de las obras de infraestructura que componen el proyecto vial para esa zona de la ciudad. Pero dejemos que sea Giovanni Marulanda quien nos amplíe esta información. Giovanni, buenas tardes, adelante. Andrés, Manuela, ya están definidos los cuatro intercambios viales que se construirán sobre el corredor del 80 y que tiene que ver con el proyecto de la administración municipal o para que sea un tranvía el que recorra todo este sector occidental de la capital antioqueña. El primero de ellos es estar aquí en el sector de Colombia con la 80, el otro será en la 80 con San Juan, en la 30 con la 80 y en el sector ingresando al rodeo. La empresa de desarrollo urbano EDU ya avanza en este sector en la negociación de cerca de 200, 250 predios con los comerciantes para el inicio de obras que serían abril. Hoy en el proceso preliminar de la adquisición de predios en toda esa fase inicial y con lo que esperamos es que en el primer trimestre del próximo año podamos tener entrega anticipada de los bienes. Hablamos con algunos de los comerciantes y de los habitantes de este sector del corredor del 80. Están contentos con la llegada del proyecto. Dicen que van a tener que tener paciencia como el resto de la ciudad mientras se construyen los cuatro intercambios viales. Aceptan la socialización por parte de la EDU y dicen que avanzan en los trámites de la negociación y la adquisición de los predios. Es un proyecto bienvenido para la comunidad y hecho en este momento con el EDU hemos socializado con la comunidad que es una obra de impacto muy importante para la ciudad. Obviamente afecta demasiado a los comerciantes porque por aquí todo esto se va. El cronograma que tiene la empresa de desarrollo urbano EDU para la construcción de estos primeros dos intercambios viales de los cuatro en el corredor del 80 hasta finales de año o hasta el primer trimestre del 2019 avanzarán en la adquisición y en el diseño de los predios. Y en abril se contempla que podrían iniciar las obras de la construcción de los dos primeros intercambios viales aquí en el sector de Colombia y en la calle San Juan. Andrés, Manuela, mire imagen a esta hora del mediodía de la carrera 80 o la avenida 80 con la calle Colombia. Un abrazo para todos. Noticias Telemedellín siempre con vos. Joani, gracias por la información.